Estás cantando al Gabo Estás cantando al Gabo Y mi beso pues soy algo Ya deja de echarle flores Ya deja de echarle flores Pues ya se me está haciendo raro Y mi beso pues ya se me está haciendo raro Y mi beso pues ya se me está haciendo raro Y mi beso pues ya se me está haciendo raro ¡Mira, ya no hagas celoso! ¡Mira, ya no hagas celoso! ¿Qué me criticas a mí? ¡Ya no andes de celoso! ¡Ya no andes de celoso! también tengo para ti conmigo Música Aunque tengo poca tos, aunque tengo poca tos, el verso me echaste a mí, el verso me echaste a mí, aunque tengo poca tos. El verso me echaste a mí, el verso me echaste a mí, aunque tengo poca tos, estoy roto de la voz. Pero tú tienes para mí, también tienes para mí, pero yo tengo pa' los dos. Música Aquí te digo mis fritas, y no te pido la tregua, y no te pido la tregua. Aquí te digo mis fritas, y no te pido la tregua, y no te pido la tregua, aquí te digo mis fritas. Esto que te digo ahorita, y no te pido la tregua, tienes muchas palabritas, y también te sobra lengua. Y no te pido la tregua, y no te pido la tregua. Ahorita les canta en paz, y lo digo como ves, y lo digo como ves, ahorita les canta en paz. Y lo digo como ves, dicen que tiene un pa' tres, dicen que tiene un pa' tres, y yo para cuatro y más. ¡Gracias! Música Y ya se solta la rienda Y mi verso es el que manda Dicen Y ya se solta la rienda Dicen que el que mucho abarca Es porque poco lo apresa Sigue la improvisación Casi lo dijo el campela Casi lo dijo el campela Sigue la improvisación Sigue la improvisación Y yo lo digo a campela Y yo lo digo a campela Sigue la improvisación Juga se encuentra en tensión Puede hacer vuelta la chera Puede hacer vuelta la chera Para más inspiración De la chera Prando la chera ¡Apíritas de la chera! ¡Apíritas de la chera! ¡Uy! ¡Apíritas de la chera! ¡Vamos! Pues tienes toda la razón, tienes toda la razón, pues ya pásenme un pasito. ¡Vamos! ¡Vamos!